Bienvenidos a la fiesta, la demencia, la mala crianza, el ritmo, vamos pa' afuera, el fin de semana Estamos listos pa' la fiesta, salimos todo el fin de semana Estamos listos pa' la fiesta, pa' volver lunes en la mañana Estamos listos pa' la fiesta, salgamos toda la semana Estamos listos pa' la fiesta, pa' volver lunes en la mañana Que no baile esa cumbia, ya no oligo, y no la baile Las ladies en bikini y el flow, cabrón, con buena calle Traigo ron y cerveza por un montón, pa' que se embrague La agua es que no se apunte a ese vacilón, que se relaje y que se arme un pachangón Todo el mundo para atrás el menejito, todo el mundo para atrás el menejito Con buena calle que fiesto Todo el mundo para atrás el menejito Salimos todo el fin de semana Estamos listos pa' la fiesta, pa' volver lunes en la mañana Estamos listos pa' la fiesta, salgamos toda la semana El amorito pa' la fiesta, pa' volver lunes en la mañana Cumbia pa' que bailen, cumbia pa' que gocen La que el DJ pone fuerte después de las doce Bajen los cumbieros, hasta que lo gocen Y la nena bailan juntas para que retocen Yo sé, tú lo reconoces Está la cumbia buena, oídala como es que suena Ya la escuchan los amigos y la bailan los vecinos Porque dice buena calle, que este es el nuevo ritmo Que no baile esa cumbia, ya no oligo Y no la vale Las leyes en bikini y el club cabrón Con buena calle Traigo ron y cerveza por un montón Pa' que se embriague Largo el que no se apunte a ese vacilón Que se arme un pachangón Estamos listos pa' la fiesta, goy goy Salimos todo el fin de semana Estamos listos pa' la fiesta Pa' volver lunes a la mañana Estamos listos pa' la fiesta, goy goy Salgamos toda la semana Estamos listos pa' la fiesta Pa' volver lunes a la mañana Estamos listos pa' la fiesta, goy goy Salimos todo el fin de semana Estamos listos pa' la fiesta Pa' volver lunes a la mañana Pa' volver luna en la mañana Qué miedo ya fin de semana Que no me espere ni mi hermana Pa' volver luna en la mañana Regreso miércoles Muchas gracias, muchas gracias Buenísimo, buenísimo el ambiente que se vive Hoy acá fin de semana En el mejor programa de las tardes Qué buena tarde, contentos también con buenas noticias Porque ya operaron a nuestra querida compañera Amiga Keila Y estamos pues muy ansiosos de poder comunicarnos con ella Estoy seguro que en el momento que ella pueda hablarnos Lo va a hacer, les va a mandar ese mensaje Así que desde ya una energía sobrenatural Para ella y para su familia Para que puedan salir de esto adelante Y este programa de fin de semana Dedicado a ella, a su familia Para que se sientan con toda la energía De que los seguimos apoyando Vámonos entonces Arranquemos este programa de viernes Como debe ser Y vámonos de ride ¡Hola! ¿Me hablaron peinándome? ¡Eso! Yo en el salón de belleza Pero bueno, muchísimas gracias A todos y a todas ustedes Por estar conectadísimos con nosotros Qué maravilla, qué gusto Qué honor y qué placer Como lo decía Giyon Le mandamos un fuerte abrazo Keilita, te amamos muchísimo Y de mi parte y de mi familia Queremos decirte que estás en todas Y cada una de nuestras oraciones De verdad que sí Te mandamos un besote y un abrazo Hasta donde estés Y tenemos por acá ¿Cómo quiere que le diga? Marta o Doña Marta Ay, Marta mejor Marta, le quito el doño Usted sabe que la mamá de uno le decía Doña Marta me hace el favor y me respeta No, y el nombre está apenas para ponerle el doña antes Exactamente Pero mejor omitámoslo Exactamente Pero bueno, Marta, bienvenida A qué buena tarde Qué gusto tenerte con nosotros Esto es El Chante Exactamente Cierto, me lo dijo mi querido amigo Giyo Y cuénteme por acá Porque tenemos unas imágenes lindísimas De este lugar riquísimo Y comida hasta para tirar para arriba Así es Vieras que somos complejos turísticos Las Oropéndolas en Cartago Realmente muy cerquita de Cartago Eso es lo bonito Que usted no necesita Hice muy largo para tener un lugar De zonas abiertas Tenemos mirador Tenemos sendero Tenemos cabañas Tenemos pesca de trucha Tenemos granjas Entonces realmente es un complejo Muy bonito familiar Para que las personas Vayan, las familias Vayan y disfruten Un almuerzo Ahí tenemos la granja Realmente es Es un lugar abierto Que es lo que andamos buscando ahorita ¿Verdad? Con deliciosa comida Un ambiente familiar Un ambiente muy familiar Veo que por aquí Comida muy costarricense Muy típica Y muy pronto también acá Chicos, galletas trébol Oye, ya yo estoy haciendo negocio al aire Silvia, ahí me perdona Pero bueno Muy importante Hablemos un poquitito De los platillos Que tenemos por acá Porque esta canasta No sé si se llama canasta O se llama una canasta Eso es un surtido Oropéndolas Para seis personas Tenemos pollo Costilla Res Tenemos nuestra costilla Patacones Oropéndolas Tenemos nuestra trucha Esa es pescada en el lugar Es pescada Y exactamente Eso es lo bonito Que la familia puede ir Y pescar en el lugar Y ahí mismo sale cocina Tenemos también en la noche Un ambiente muy bonito Como Mad Romanticón Con música en vivo Los viernes Entonces realmente es un lugar Que ofrece mucho Para Cartago Y para todo el país Obviamente Porque estamos realmente Muy cerca Eso es lo bonito Que estamos de metrópoli Dos kilómetros Dos kilómetros Ahí de paseo metrópoli No hay que subir mucho Para tener un lugar abierto Un mirador muy lindo Porque realmente Tenemos la vista De todo el huarco Desde nuestro restaurante Entonces este Es un lugar Para ir a pasar Bonito en familia Ok Entonces es muy importante Porque de repente Vamos a ver Les vamos a dar Diferentes opciones Usted puede decir Puedo ir a Ahí tenemos el paquete básico Por ejemplo ¿Verdad? De nuestras cabañas Tres mil colones Fue lo que leí Treinta mil Treinta mil Es que no leo de largo Perdón Incluye almuerzo O bueno Incluye ya sea desayuno O la cena Lo que el cliente escoja Tenemos dos cabañas Muy equipadas Realmente muy bonitas Como para escaparse Ahí con el esposito Para pasar una noche bonita En medio de un ambiente De verdad Muy familiar Muy Una vista impresionante Eso es lindo Ese lugar es para parejas Marta me están diciendo Pues es familiar Es para parejas Porque realmente ¿La pareja la ponen ustedes O no tiene que llevarla? Hay que llevarla Ah bueno Y hay que llevarla Vamos juntos ¿Está bien? Vamos juntos En una buceta Ubita Y ya pareció Bernardo Marta una pregunta ¿Qué le iba a hacer? Porque me están preguntando Por acá mis compañeros de arriba Que si solo con la esposa Que es que dicen Que hay muchos que son solteros Otros ennoviados Bueno con la novia Con los amigos también O sea Que están en plan conquista Exactamente Entonces ¿Cómo hacemos? Sí, sí La idea es que usted vaya ahí Conozca chicas también Conozca a su pareja ahí O que pues vaya con su familia Y comparte Es que usted puede ir desde temprano Eso es lo que le iba a decir No se imaginen Y se queda todo el día No, no Y es que no somos solo restaurante ¿Verdad? ¿A qué hora abre? Que eso es muy importante Abrimos desde las nueve de la mañana Cerramos ya nueve, diez de la noche Fines de semana abrimos muy tempranito Para que las familias puedan ir a desayunar Ofrecemos desayuno Desde a partir de las ocho de la mañana Y bueno En la noche como te decía Se convierte ya en un lugar Como para ir con esposito A pasar una ¿Verdad? Una velada bonita Ahí que nos conozcamos Hablemos Nos ponemos de las manos Y nos juremos amor eterno Así es ¡Ay! ¡Qué lindo! Pero ya saben entonces ¿Cómo los pueden buscar en redes sociales, Marta? Estamos como Complejo Turístico Las Oropéndolas Así estamos en Facebook Así nos pueden También ¿Sabes algo importante que no mencionaba? Tenemos una sala de eventos Para aquellas personas que quieran ir a festejar Que quieran ir a celebrar Ahora tanto que tenemos por celebrar ¿Verdad? Tenemos un salón Reuniones, eventos de trabajo Team building 15 años, matrimonios Bodas, divorcios Lo que usted quiera En las Oropéndolas Tenemos para ustedes Marcita Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Un verdadero placer Que esté con nosotros En que buena tarde Vamos a degustar ahora Estas delicias Y hablando de delicias ¡Gillo! Vamos a seguir con más del programa Estoy aquí con una amiga de la casa Tati Que siempre trae El otro Siempre trae Unas obras de arte Por acá de Tabisú Pero que sea ella la que nos cuente Qué colección nos trae Bienvenida Tati ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias Muy bien, muy bien Siempre A mí que me encantan todas estas cosas Estoy seguro que también A toda la gente en la casa ¿Qué nos traes el día de hoy? Que es espectacular Bueno, esta es la nueva colección De Tabisú, Gillo Muy activa Viene muy colorida Bueno, ustedes saben que a mí Me encantan los tonos pastel Entonces siempre lo incluyo En mis colecciones Y bueno, la vez pasada Les comentaba Que ahorita la tendencia Mucho es de dije grande Entonces ya sean collares Como ese que tenés por ahí Voy a mostrarlo por acá Por ejemplo, háblenme un poquito Sí, está como muy de moda ¿Verdad? Sí, está muy de moda Esos son dos collares Se pueden utilizar juntos Porque las alturas son distintas O pueden utilizarlo Con otro tipo de collares Usarlo solo Pero sí están muy en tendencia Entonces para que lo anoten por ahí Igual las pulseras, Gillo Como esas que están por allá También son muy de moda ¿Verdad? Dijes grandes Piedras grandes Todo lo que es Maxi Es lo que está en tendencia De hecho por acá, vea Y de verdad Como lo estabas diciendo Está muy colorida Esta colección ¿Verdad? También como con este tipo Ojo turco Exacto Esos tipos Digamos, los dijes que más piden Ahorita son como corazones Amuletos de protección Como esos del ojo turco Están Estas muy bonitas También como con cruces Que viene el Padre Nuestro Vienen oraciones Aquí hay una súper linda Si no me equivoco Bueno, no sé si la traje ¿Cuál es esa? La del Padre Nuestro es esta Véa, se la voy a mostrar acá Esta es la del Padre Nuestro Y esta viene una oración Esa muy, muy bonita Y son muy, muy perseguidas Me imagino Exactamente O sea, ahí en esa cruz La cruz chiquitita Viene el Padre Nuestro Ajá Y en esta viene una oración Que dice que nada te turbe Que nada te tormente Entonces es muy bonito Son detalles muy bonitos Para andarlos siempre ¿Verdad? Este, ya sea un regalito O autorregalarnos ¿Por qué no? Está súper bonita Y súper, súper original Claro Y es más Tenemos una tendencia Pues un poquito de todo De lo que es eslabones También sigue muy en tendencia Por ahí les traje este collar Para que lo vieran Que este es perfecto Para usarlo solo O acompañado Este de por sí Este solito Ustedes se lo ponen Con una blusa Y se ve espectacular Ah, ok, ok Este, el más grande Este más gordito Este es perfecto Si lo quieren usar solo O acompañado Queda perfecto Entonces este es uno De los accesorios Como que uno dice Tienen que tener ¿Verdad? Bueno, vea Por aquí estamos viendo También por acá Sigue esa colección De colores Exacto Vienen colores pastel Muy bonito Colores llamativos ¿Verdad? Este Que están muy en tendencia Realmente en general Están muy en tendencia Y como le digo Todos los collares Se venden individual Entonces Ahí ustedes escogen Si los usan solos O acompañados Tati ¿Y qué tendencia Tenemos en aretes? Que estoy viendo por acá Estos que están Pero vea Espectaculares Los aretes igual Los maxi aretes Están muy muy de moda Este bueno A mí en especial Me encanta ese De alitas De ángel Voy a ponerlo aquí Para que se vea La colección completa Está espectacular Cuéntanos un poquito Y lo lindo De esos aretes Y yo bueno Para las mujeres Sabemos que a veces Es un tormento Andar aretes grandes Porque nos jalan la oreja Esos aretes Son súper livianos No pesan nada Y son de oro laminado Entonces Este no es como Que le va a dar alergia Ni nada ¿Verdad? Entonces es una salvada Se van a ver súper lindas Con aretes grandes Otra vez vea Otra vez porque dice Dicen que se volvió loca La gente Y si queremos verlos Otra vez Están demasiado chivas Nada más vean Qué bonita esta colección Si están increíbles Están increíbles Son súper lindos Y como les digo No pesan Pero nada Usted ni siente Yo ando unos también De la nueva colección Y no pesan Pero nada A ver ¿Será que los podemos ver Tati por ahí? A ver Si no se me pegaron En la mascarilla No, no Ahí se puede ver De hecho Son diferentes Sí Déjelo ahí Tati Déjelo ahí Para poder verlo Mientras ustedes Están viendo esta Colección nueva Tati De Tabisú Que siempre viene aquí A que buena tarde Es amiga de la casa Y que nos muestra Estas colecciones Tan bonitas Creaciones de ella Tati Vamos a decirle a la gente Cómo pueden hacer Para obtener Alguna de estas piezas A través de tus redes sociales Claro Claro Ya sea por Facebook O por Instagram Me encuentran como Tabisú O si no por WhatsApp Al 8830 0450 Buenísimo Y que aprovechen Porque hoy vamos a poner Un sorteo Ajá En mis redes sociales En conjunto con otro Emprendimiento Que es un salón de belleza En Escazú Oiga aprovechen Entonces aprovechen A participar montones de veces Bueno ahí está Entonces agradecerle a Tati Que viniera a mostrarnos Esta nueva colección Gracias a ustedes Por la invitación Bueno y ahí está Apareciendo los contactos Porque estoy seguro Que ustedes por ahí En su casa Ya lo vieron Es un regalo perfecto Ahí lo están viendo Le aseguro que usted Va a quedar súper bien ¿Sí o no Choche? Aquí cumple la otra semana El 6 Uy Oiga Ya voy a ver Para hacer de una vez Mi compra acá de tal Me parece muy bien ¿Qué le parece? Me parece muy bien Coche Vamos a hablar Vea ponga muchísima atención Gracias Tati Gracias Tavisú Por estar acá En que buena tarde Después de la pausa Vea lo que tenemos En la anécdota ¿Qué tenemos? ¿Qué pere de pepe? La semana pasada Que usted se fue para San Carlos Por cierto la pasó Muy bien ¿Cierto? La pasé muy bien La gente en San Carlos Es muy buena gente San Carlos Mi linda tierra Ahora vamos a hablar De eso en la anécdota Pero La semana pasada Que usted no vino Hablamos de mentiras Que decimos los papás Antes de ser papás Mi hijo nunca va a comer golosinas Mi hijo nunca va a ver tablets Mi hijo nunca va a usar celular Pero hoy el tema se amplió Vamos a hacer la segunda parte Y mentiras que nosotros decimos Y mentiras que nosotros decimos Antes de estar en Oh Por ejemplo Mentiras que decimos Antes de estar en una relación A mí no me van a meter temprano a la casa A mí Ella Y como que me va a matar Jamás ni nunca Pero después de la pausa Pero después de la pausa Vamos a hablar San Carlos De mentiras que decimos Antes de estar en una relación ¿Cómo es la canción? Antes de ¿Cómo es la canción? Tan 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 No, no La canción de San Carlos A San Carlos Mi linda tierra Donde nace mi querer Vamos a la pausa Ya venimos con más de Qué buena tarde Ay, chuche 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 ¡Gracias por ver! 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 con espalda, para ver quién tiene más... Pechito con pechito, y ombligo con ombligo. Bueno, las mentiras ya, perdón. Por ejemplo, mentiras en una relación o cuando tenemos un compa soltero. Ah, sí. Lo que se los estaba diciendo ese compa que dice, cuando yo tengo novia, a mí no me van a privar de mis salidas. Yo voy a seguir jugando, yo voy a seguir yéndome de fiesta los fines de semana. Tarda en tener una novia y miren, lo andan de llaverito. Te desaparece. O ¿sabes qué hace también? Para que no le vengan nada para salir, hace carne asada nachosa. Bueno, ¿qué? Vamos a hablar de ustedes solo de mí. ¡Qué feo se toque! Otro que tenemos, ¿verdad? Y aquí quiero que por favor me apoyen en redes sociales y no me dejen solo. Es cuando uno empieza a hacer una dieta. ¿Verdad? Esa mentira cuando uno... Viejo, qué calor. Cada vez la papada me llega más abajo y te hace que abrirme... Oiga, se le está derritiendo la papada el calor. El problema, ¿sabes qué? Que solo usted y yo, que estamos pasaditos de peso, solo tenemos calor porque hay allí yo como si nada... Sí, no, es una lechuga. Es que sabe que la papá me va llegando, tengo que abrirme otro botón más ya la otra semana. Vea lo que les iba a decir. Hay personas que dicen, no, es que yo no voy a comer. Y usted lo ve en ese tipo de reunión, sea un bautizo, boda, despedido de soltera, evento, lo que sea, con una botellilla con agua. No, yo ando a dieta. No, yo estoy ahorita en la dieta de la luna, yo me alimento por fotosíntesis, yo me pongo al sol, a mí me da vitamina D, A, B, C, X, Y... El hombre o la mujer andan endietados tres semanas y usted lo ve como el roba burguesa. Yo otra vez... Yo voy a decir una cosa, no voy a decir, pero yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que no voy a decir quién es, pero no es Juan Elgue. Ajá. Juan Elgue, este amigo mío hace dieta una semana antes de ir a Estados Unidos. ¿Quién? ¿Choi-Che? No voy a decir nombres. Pero yo veo que dicen que en Estados Unidos se va a volver loco con lo que comen los gringos. Pero una semana antes, según él, hace dieta. No, pero ¿sabe quién hace dieta también? Y yo siempre lo digo igual. ¿Gallina? ¿Porque Choché le pasa la dieta a gallina? De gallina, está haciendo de casa a Choché con la dieta. Voy a decir qué es lo que pasa. Yo le dije a Gillo, yo no es que hago dieta cuando vamos de viaje para adelgazar. Hago para bajar, para en el viaje recuperar, ¿me entiendes? Eso es lo que él no entiende. No es que yo haga una dieta para ponerme fit. No, es para dejarme un huequito para llenar allá. Oiga, y ustedes, en serio, algunos lo recordarán cuando hacía programa conmigo en Bemelatino hace 12 años. Hace 12 años. Cuando yo conocí a Choché, Choché hacía... Era modelo. ¿Ah, sí? Era modelo. O sea, que ustedes no olvidan. Era modelo. El lunes traigo fotos. Era modelo. El lunes traigo y de ropa interior. Vea, vea. Oiga, ese es el chiste que hice. Yo era modelo. ¿Y qué? ¿Se moría de hambre? ¡No! Se me jodió la rodilla. Ah, sí. Me regó el líquido. En la palma. No me lo tomé. Gente, aunque ustedes no lo crean, Choché se compraba sus cosas con la plata de modelaje. ¡Hombre! Era modelo. ¿Sí? Era modelo y le pagaban súper bien en aquel entonces. ¿Y qué te pasó? Papi, me lo comí a ese modelo. No, pero te digo nada. A mí me ha pasado también. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es otra mentira también que dice mucho? Pero esta la dice mucho carajo cazado. ¿Cuál? Cuando conoce algo en la calle. No, estoy con ella, pero es por los chiquitos. Nos vimos en cama separadas. Pero estamos mal, dice. Estamos mal. Es que estamos separando las casas. A ver qué se deja. ¿Qué mejor yo? Eso es clásico. Clásica. Vea, otra mentira. Vea, nosotros seamos honestos. Yo no sé si ustedes son del tipo de persona. Y aquí quiero que dividamos, por favor, la humanidad. Y que usted tome un bando. El bando A o el bando B. Yo soy de las personas que me da mucha pereza salir. O sea, honesta y sinceramente. ¿Cómo? Cuando hago planes, yo estoy deseando que me cancelen. O sea, cuando yo, cuando Gillo, porque Gillo es feliz, Gillo tiene ahora. ¿Verdad? En esta vida de soltería tiene una vida activa. Que él quiere, él cree que yo estoy soltero. Y sin hijos también, ¿verdad? Sí, él quiere andarme en San Carlos de llavero. Y ahorita va por... No, no, no crea, yo me lo tope en San Carlos amarrando. ¡Hombre! Sí. Amarrando. Amarrando. ¿Qué pasó? Ah, San Carlos, mi linda tierra. Otra mentira que decimos, ¿verdad? Es cuando lo llaman a usted y le dicen, no, es que vieras que el plan se va a cancelar. Y uno dice, ¡ay, qué lástima! Yo que tenía unas ganas de ir. Yo sí me primo todo. Vea, yo quiero que ustedes digan a la población. Yo he listo la ropa de, digamos, que si mañana hay salida, ¿yo la he listo hoy en la noche? No. No, Gillo es de esa. Sí, yo la he listo. ¿En serio? Yo la he listo, ya, ya, digamos, yo voy. Mañana para Golfito con el patacón. Y ya ahorita lo primero que hago es llegar a listar la ropa. ¿Van para Golfito? ¿A este fin? Sí. No me puedo echar una refri, que estoy ocupada. Y vamos para el depósito, de hecho. ¡Bártalo, güey! Sí, vamos a hacerme la vuelta, güey. Literalmente, otra de las mentiras que... Que yo he listo la ropa, ¿verdad? El día antes. Sí, total, no, Gillo, he listo las mudadas para todo. Yo no, yo, yo tengo dos, nada más, dos cosas para una mudada. Que no me talla aquí, que no me talla aquí. Son los únicos. Son los únicos. Ay, mami. Ay, mami. Ay, qué bueno. Son los únicos dos requisitos. ¿Qué van a hacer después de aquí? Ay, qué madre. Ay, qué bueno, mami. Literalmente, bueno. Un minuto más, ¿no? Estamos pasándola súper bien, Silvia. De media breta. Es más, cancélelo eso, de la tierra. Cancélelo todo. Sigue, sigue. No, 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 no. Una más, una mentira más. Última mentira. Última mentira. Yo, Chema, lo voy a retar. Voy a retar ya aquí delante de todos. Quítese la cabeza. Una mentira que le haya dicho usted a Ashley en el matrimonio. Hijo de pu... Lo voy a retar aquí. Esa está seria, primo. Una pre... Una... Eh, ¿cómo se llama? Una mentira. Ay, mami, perdón. Una mentira. Una mentireta, sí. Que te haga feliz. Vale más que una verdad que te haga... Ayer explotó. Ayer suena una explosión en la cama. Y yo, fue el día. Amor, fue el día. Qué bárbaro. Echarle la culpa a su hijita. Viejo, viera. Esa chiquita como traquea, papi. Igual que el papá. Entonces, si es suya, a la vez pasada, sonó al día y yo le dije, uy, Ashley, este chico se jodió. ¡Se daño! ¡Tomamos! ¡Aplausos! ¡Tomamos! 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 ¡Tomamos, Manelia! ¡Ya venimos con más de qué buena tarde! Ya, nos despedimos con una canción. ¿Con una canción? Sí. San Carlos, mi linda tierra, donde vive su querer. Aquí estamos viendo una campeona que nos llena de orgullo. Una mujer costarricense, pariantico, que estamos aquí en el Orgullosos del Pura Vida. Y estamos orgullosos de Yocasta, vaya, un aplauso para Yocasta, vaya, eso, Yocasta. Muy bien, Yocasta, yo que tuve el placer de estar ahí en ese momento ahí en San Carlos. Realmente es increíble ver la pelea, la fuerza, la adrenalina con la que ella entra y también representando así muy, muy, muy en alto a Costa Rica. Porque ustedes no se imaginan, en un momento donde ya están cansadas, o sea, realmente... Claro, claro, y hay mucho el ritmo de trabajo corporal de una pelea de esas. La gente empezó a aplaudirle, decirle, ¡Yocasta! Claro, y esa motivación fue extra, aparte de la preparación que hace Yocasta, porque no sé si han visto todas las madrugadas que se pega cuando ella va a correr. Claro, las corridas. Todas las corridas que se pega, y no solo eso, el trabajo mental y físico que ha tenido Yocasta Valle, que es orgullo de nuestra tierra, esta mujer tan espectacular. Muy bien, Yocasta, muy bien. Hay que decirlo, cuarta defensa del título y cuarta victoria. Qué nivel, hermano. Qué manera, hermano. De verdad, felicidad de Yocasta, te queremos mucho, y sabes que acá en qué buena tarde siempre va a ser tu casa. Y orgullosos del Pura Vida, orgullosos de Yocasta Valle. Muy bien, ahora sí, Juanel. O sea, hoy el orgulloso del Pura Vida es relacionado con Yocasta, así que voy a hacer preguntita. Veo qué bonito el pelo, cómo se lo dejó largo. Ay, es que mamá me dio unas gotas de hombre grande, ¿ustedes saben? Y pues está yendo al mismo salón de Gillo, ¿no? Gracias, mamá, pues cuídame. Para la que les interese, estoy soltero, igual que Gillo. Cocino y me dejo pegar. Así poco manuseado. Ok, vamos a empezar, parienticos. A ella no le gustaba el boxeo al principio. Lo que ella entrenaba era atletismo. ¿Esto es falso o es verdadero? Es falso. 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 Falso, falso. Siempre le gustó el boxeo. Siempre le gustó el boxeo. Falso, falso, falso. Ay, la que entrenaba atletismo era Jana Gabriels. Falso. Esa es buena, esa es buena. ¿Pero usted qué parió, mamá? ¿No le vamos a dar uno a uno de estos o qué? Cada uno, hagámosle, hagámosle. Aunque la pegue, hágale eso, ahí está. A ver si se pasa esto. Ay, vea. Porque trae de esos ronias como yo. Tío, no me puedo, no veo que se me explota el pantalón. Nosotros somos amigos, nosotros somos amigos. Una apuesta, el que lo deja caer. ¿Qué vamos a apostar? Ok, algo que se puede hacer aquí en tele. Te corta pelón, el que lo deja caer. Así hago. No puedo. ¿Le da miedo? No puedo porque lo ocupo, si pierdo, digamos, lo ocupo para, usted ya sabe, para lo que estoy grabando, ¿verdad? Ok, el que pierde se tiene que depilar las piernas. Aquí en vivo. A ver, sí. Ese está bonito. ¿Seguro? En vivo. Ok. En vivo se tiene que depilar las piernas. Giyito, no se me haga. Quita el suyo, papi. Ok. Vamos. Ok. Está bien. Recuerde que es la mano con la que no escribe, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes cómo no sabe? Yo no escribo con ninguna. Entonces, ok. Ahí está. Tiene, ojo. Ah, bueno, pero era qué, era este... Era falso, era falso. Era falso, era falso. Tienen razón. Ella, desde pequeña, le encanta el boxeo. Voy con esta. Tiene cuatro hermanas. Todas mujeres. Eso es falso. Es verdadero. Tiene hermanos. No son cuatro. ¿Falso o verdadero? Tengo una pregunta. No, ¿es falso o es verdadero? No, porque dice... Tiene cuatro hermanas. ¿La incluyen a ella, esos cuatro? ¿O son cinco con ella? Busquen Wikipedia, papi, conteste. Vamos, hágale, a ver. Es verdadero. Hágale. ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Verdadero. Está copiando, ¿ah? No, no. Déjeme decirle que, oiga, van bien. Verdadero. Un aplauso. Muchachos, háganmelo un aplauso a los muchachos que están bien. Muy bien. Este con trincrán. Este con trincrán. Con corintios. Digno, es digno. Yo sé que este es digno. A ver. Con trincante mío. Quiero verlo, a ver. Este sí es digno. Quiero verlo. Ay, yo no soy zancar. O sea, el carajo que le pegó a Will Smith después de eso. Oiga, que eso está como la quijada de Kim Rock. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el mal. Es Tijuanel. Pero el chiste está bueno. Kim Rock. Tiene solo un tatuaje, ¿ok? En honor a su primer campeonato mundial. ¿Eso es falso o es verdadero? Falso. Dice que tiene solo un tatuaje. Falso. En honor a su primer campeonato mundial. Falso. Yo casi fue novio a mí en la escuela y no tiene. Ok. Falso. Déjeme decirle. Mentira, 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 mentira. Déjeme decirle que es falso. Muy bien. A ver. Oiga, a ver. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Este que ya lo oí aquí. Uy. Hicha que sacó ese. Hombre, ahí está. Es con una manita, papi, que se pone. Sí. Es con solo una mano, papi. Ok. Vamos a ver. Está jugando sucio, va. Sí. A ver si es cierto. Oiga, eso sí quedó como la quejada. Ahí sí es cierto. A ver. Le encanta cocinar. Más que todo, hacer postres. ¿Eso es falso o es verdadero? Es verdadero. Es un arroz con leche. Falso. Voy con... Además, tiremos lo diferente. Voy falso. Voy verdadero. Ok. La conozco. Falso. Déjeme decirle. Falso, falso. Déjeme decirle que es verdadero. Que dos. ¿Dos qué? ¿Vas a seguir? Dos. Saco dos. Ah, bueno. Él saca uno, choche. ¿Va a seguir en ese churuco usted? Sí, para que se caiga más rápido. Ahí está. Vamos a ver. El otro no puede ni abrir las piernas con esa licra. Choche, ¿qué tiene usted? A ver. ¿Qué tiene? ¿Sobrepeso? Muy bien. Yo me agacho y explota el botón. Ten cuidado los camarones. Apunte por su lado. Apunte por su lado. Vamos a ver si es cierto. Aquí nosotros nos reímos de nosotros, ¿verdad? Que obvio, de nadie más. No tiene hijos, pero sí una sobrina que la está criando como si fuera su hija. Verdadero. Eso es verdadero. Verdadero. Yo la veo en TikTok ahí. Verdadero. Muy bien, verdadero. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Una y una, cada uno. A ver, quítelo. Muy bien. Va, muy bien. Y a ver cómo quedó esto, ¿verdad? Al producto, San Royito. Para sus eventos. Eso. Uy, qué hombre que es. Ah, hombre grande. Yo soy de esas gotas. Uy, vea. De Juan Elge. Espérese para ver. Eso. Uy, ya era así. Uy, uy, uy. Que pierde ese de pila aquí en vivo las piernas. Sí. Exactamente. Y así. Con cera, con cera. Y una vez. Dice que no le gustan las series de terror. ¿Es falso o es verdadero? Falso, le encanta. Verdadero. No le gusta. Sí le gusta. No le gusta. No le gusta. A verla así apapachase. No le gusta. Yo le invito a ver si hemos hecho una película. No le gusta. No le gusta. No le gusta. ¿Qué le van a dejar la quija? No le gusta. Suerca en muelle. Déjeme decir. Jump to me. Que es falso. Uy. Tenía razón, mi amigo. Oche. Uy, qué bien se me toca. Yo soy Yo Casta Lover. Yo soy Yo Casta Lover. Se los estoy diciendo. Ok. Toma. Ahora está la primera suya. Choce Lover. Pero viejo, ¿por qué si yo estoy gane y gane tengo que sacar? Porque solo saca una. Yo saco dos. Para que termine más rápido. Si no, no nos vamos. Ay, Dios mío. Ay. Esta Lucía ciega. Esta bonita. Ok. Ahí está. Tome. Vamos a ver. Recuerde que las primeras tres filas completas. Cuente. Nada más estoy recordándole el juego. Nada más estoy recordándole el juego. Te voy a hacer un Will Smith. Cuente. 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 Dice. Pregunta números. ¿Quiénes? Es un lado. Eso no puede estar usted. Ajá, ajá, ajá. ¿Ya entendió? Tiene los dedos pequeños doblados por herencia. Falso o verdadero. Así, hacia adentro. Esto, los pequeñitos. A ver, Yeyo. Falso o verdadero. Y el dato está ahí. Pero voy a llevarle la contraria. Porque me gusta. Falso. Por llevarme la contraria siempre terminar su asquilabia. Y es cierto lo que acá es hecho, Che. Ay. Es verdadero. Por llevarle la contraria tiene que quitar dos. Ahí está. A ver. Estos chiquiticos son. Es más, le voy a decir porque yo le pregunté. Ay, Dios mío. Con aquella marca electrodomésticos a bailar. Ay, Dios mío. Muy bien. Ah, sí. Ahora sí desestabilizó toda esta vara. Ahora sí está feo eso. Ok. ¿Voy con cuál? Vamos. Abajo, abajo. ¿Qué tal es de abajo? Esa torre está como en la conciencia. Ay, vea lo que me encontré. Es una semilla. ¡Guau! Aquí me enamoré. Dijo aquel copa. Muy bien. Ay, vea. Como cuchillo en mantequilla. Ahí está. Es más que se asoma para salir en tele. Ok. Está muy enamorada. ¿Falso o verdadero? Está muy enamorada. Falso. Falso. Déjeme decirle que los dos quitan dos porque es verdadero. Está enamorada, Yucata. ¡Oh! Ay, parientico. Tenemos chisme. ¡Uy! Algo que yo no sé, ¿ah? ¡Oh! ¡Quita dos! ¡Choche, quita dos! ¡Quita dos! ¡Quita dos y un pedazo de mi corazón! ¡Y quita dos! ¡Quita dos! ¡Y quita dos, Gillo! Los primeros tres no se puede, ¿ah? Vente, ya le dije. A para abajo. No, 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 papito. Falta aquí. Al otro lado. Aquí. Rellenar aquí. ¿Qué es rellenar aquí? Rellenar al otro lado. Eso. No me vayen. No me vayen. Ok. Quítame el otro. Ok. ¡Ay, Dios mío! Está como las construcciones que hace un primo mío. Está como la conciencia Gillo, ¿no, eh? ¡Ay, Marientico! ¡Ay, papi! Sosténgase, hágale. ¡Ay, ve a manos de ese! ¿Quién es ese? Muy bien. ¡Uy, madre! Oiga, vea esta pregunta porque hay que tener cuidado. ¿Su antojo eterno es el mondongo? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Verdadero? ¿Qué te? Gillo quita dos. Choche quita uno. Es falso. Es falso. Uy, madre. No puede ser que eso no se caiga. Voy agarrando uno aquí para que va a ser allí. Encontraste oro, amigo. Ale, aquí lo... Me lo voy a sonar a los dos, madre. Póngala. 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 ¡Póngala! 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 Diga la verdad. Vamos a la pausa. Se rasura la próxima semana. Se rasura. Chicos. Vamos a la pausa. Ya venimos. Se rasura. Se nos está acabando el programa. El fin de semana nos espera por ahí para que usted se cuide muchísimo. De verdad que sí. Aproveche. Estar con su familia. Este fin de semana también son las elecciones. Vamos por Costa Rica. Realmente, cuando vayamos a ejercer el sufragio, hagámoslo de corazón y también hagámoslo con nuestra mente. Hagámoslo por nuestro país, mi querido amigo Choche. Así mismo es. Quiero mandarle un saludo a toda la Escuela Pacto del Jocote, que es mi distrito electoral. Eso, ¿verdad? Es el lugar donde yo voy a votar. ¿Dónde vota usted, José? La Escuela de Canoas de Alajuela, papá, con mis papás y mi hermana. Ahí mismo nos vamos a ver. Entonces, para todos ustedes, para que disfruten en familia, esta fiesta patria. Y recuerden, muy importante, cuando usted dice, yo voto nulo o no voy a votar, no es un voto que favorece a nuestra democracia. Informe, se haga lo de corazón con la mente y nos vemos acá el próximo lunes. De nuevo, un gran abrazo para Keila y su familia. La queremos mucho y la queremos de vuelta acá. Así que nos despedimos con buena música a cargo de Buena Calle. De aquí a allá resuenan los tambores, se unen las pasiones, vamos a ganar. Con San Rican Pidergol, hoy ganan la tricolor. Ponemos hoy corazón, aquí con nuestra selección. Con San Rican Pidergol, hoy ganan la tricolor. Ponemos hoy corazón, aquí con nuestra selección. En la cancha la CL demuestra que tiene la sangre y tan viejo el fútbol Nos dieron por muertos pero hay pura vida, lleno de alegría toda la afición Agárrense de las manos, unos a otros Con cosas ricas piden gol, voy a ganar la tricolor Moremos todo el corazón, aquí con nuestra selección Cosas ricas piden gol, voy a ganar la tricolor Moremos todo el corazón, aquí con nuestra selección De aquí a allá resuenan los tambores, se unen las pasiones, vamos a ganar De aquí a allá resuenan los tambores, se unen las pasiones, vamos a ganar Cosas ricas piden gol, voy a ganar la tricolor Moremos todo el corazón, aquí con nuestra selección Cosas ricas piden gol, voy a ganar la tricolor Moremos todo el corazón, aquí con nuestra selección Cosas ricas piden gol